Y ahora todo el mundo María Lora se fue María Lora murió Dígale, dígale que ya yo lo olvide Cuéntale, cuéntale que para mí murió Se fue, se fue Nuestro amor se fue volando con el viento Se fue tan lejos como la distancia A nuestro amor no le saqué ganancia Solo una pérdida que pague lento No pongas cara de que duele Sé que tu llanto no hay quien te consuele Por el camino hay más mujeres Y yo ando caminando y bajando María Lora se fue María Lora murió Dígale, dígale que ya yo lo olvide Ya lo olvide Cuéntale, cuéntale que para mí murió Se fue, se fue, se fue Llegó el bombazo Así, ya lo olvide Y ahora todo el mundo Con la pago María Lora se fue, se fue, se fue, se fue María Lora murió María Lora murió Esta noche huele a fantasía María Lola tu loca manía Llegó a la tumba fría Ahora yo voy a buscar de mujeres buscando pasión Esas que no aman tampoco pagan con traición Personera María Lola vete con tu son Su apellido en la traición Su apellido en la traición Está cañón María Lora María Lora María Lora Dígale, dígale que ya yo lo olvide Ya lo olvide Cuéntale, cuéntale que para mí murió Se fue, se fue, se fue Y seguimos haciendo historia Y para toda América Latina Y para toda América Latina ¡Tupomanía no sabía! ¡Ja, ja, ja, ja! Llegó papá, llegó papá Llegó papá María Lora se fue, se fue, se fue Allá Lora murió Oh, 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 oh Dígale, dígale que ya yo lo olvide Ya lo olvide Cuéntale, cuéntale que para mí murió Se fue, se fue, se fue ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!